Yo creo que lo más importante es que hemos hecho algo interesante con nuestras vidas, ya cuando te llegan los 58 años, sobre los 50 años en general da lo mismo, 53, 58. Entonces, esto de encontrarse con estas personas de 86 años, como este caballero, más de 80 años, saltando, corriendo, pertenece a una liga, es deportista, futbolista, juega con sus nietos. La felicidad, qué momento más especial con él, sentir la felicidad, estar vivo, estar sano. No vemos dinero ahí, vemos ganas, vemos energía. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva a hacer este programa de adulto mayor? Es ser el nexo, es simplemente ser un eslabón más en esta cadena que está cortada porque es tan fácil decir, oye, ya mira, el viejito y él lo para allá, o acá, ¿quién se hace cargo del abuelo? ¿Quién se va a quedar con los viejos? No, los abuelos, los adultos mayores, debemos ser autovalentes y debemos estar preparados y ayudarnos en comunidad para mantener la mente fresca, hábil, constructiva, mover los huesos, no sentir dolor, tener ganas, no depresión, porque te vas a encontrar con una muralla de negatividad para ti si tú haces preguntas. En cambio, cuando eres independiente en tu adultez, vas a ser parte de una cofraría, de una comunidad y eso es lo que estamos buscando acá. No te olvides, Plataforma Conexión, a través de YouTube, la única plataforma dedicada 100% a las personas longevas, al adulto mayor, a cómo prepararnos. Aquí en Plataforma Conexión te vamos a dar todos los consejos, todos, y tú, la duda que tengas, nos mandas un correo, aquí, abajito, ya va a estar toda la información, envían las preguntas, las dudas, aquí en Plataforma Conexión, tu canal de televisión digital por YouTube, porque somos el primer canal del adulto mayor en Internet, así es que vamos a estar conectados con todos los adultos mayores y toda la gente que se quiera informar, los nietos de estos abuelos, las mamás, las hermanas, las hijas, todo el mundo, porque más zapatillas, menos pastillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!